¿Dónde está? Oiga, ¿dónde va? Voy a ocuparme de mis asuntos, a eso voy ¿Tiene algún problema, gente? ¡Quieto! Joder, parece que sean gemelos, amigos Ponga las manos sobre la cabeza, vamos ¡Quieto! Sé por qué me han parado Sé por qué Porque soy un pobre negro de un barrio negro En una calle negra ¿Y quieren cepillarse? No, no Parece sospechoso ¿Qué gilipollas? Sí, parece sospechoso y sin duda parece negro Vuelvase ¿Pues a su mujer le gusta? Nos ha avisado de un 415 Disturbios en el barrio Podría usted venir de esos disturbios Por eso preparamos Ah, los disturbios me los han dado ustedes a mí Sí, y no crean que no se leen los números de placa Voy de imparnarse De acuerdo, eso Compórtese ¿De acuerdo, amigo? Váyase A la mierda Gente es de la jodida ley A casa No tengo ganas de ir a casa Váyase a casa Sí, vamos ¿Puedes no me conocen? Vengo de un pueblo llamado Zurra a la polia Zurra a la polia Gracias por ver el video